Muy buenas Pokémaster, hoy os traigo un vídeo para saber cómo evolucionar un Pokémon y saber también qué Pokémon evoluciona, ¿ok? Y antes de nada deciros que estamos a unas pocas horas del evento de Pidgeot y Blue que sale en nada, en unas horitas. Así que recordad que tenemos un vídeo, en el anterior vídeo, que podemos ver todo el evento explicado con toda la información del evento y cómo conseguir a Blue con ese Pidgeot, ¿vale? Y igualmente traemos más noticias sobre el evento y lo haremos aquí en directo y demás, haremos de todo. Dicho esto, vamos a empezar con las evoluciones. Vale, lo primero que tenemos que saber es qué Pokémon evoluciona. Si sabes de Pokémon ya, llevas todavía jugando Pokémon, sabrás qué Pokémon tienen evolución y cuáles no. En caso de que no lo sepas, es muy fácil saberlo. Te metes aquí abajo, ¿vale? En el Rotom Pokédex este y le das donde pone Dex, ¿vale? Aquí. Una vez hecho esto, te metes, por ejemplo, vamos a darle a cualquier personaje. Por ejemplo, Sil. Sil tiene evolución. Evoluciona a Dewgong. Si te metes en las cartas de los personajes, como ves, a veces ponen estos numeritos que tenemos aquí. Pone 1, 2, en caso de que tenga 3 evoluciones pone 3, ¿ok? En caso de que no tenga numerito, es que no evoluciona. Por ejemplo, este sí tiene una evolución, ¿vale? Evoluciona a Sil a Dewgong. Este, Kindra, no evoluciona. Ya está evolucionado a tope, o sea que este no tiene evolución. Ariados tampoco. Sato tampoco. Ver, Houndound, por ejemplo, sí que tiene evolución. Ah, Mega Houndound. Este evoluciona en el combate. Otro ejemplo más. Por ejemplo, Treko. Sí que tendría evolución, pero en este caso no está activado todavía. Así que, así se queda. No sé, Paz tiene evolución, pero no está activada. Maguita no evoluciona. Sí que evoluciona, pero no está activada. Torqual no. Slakita tampoco, ¿vale? Aquí tenemos los ejemplos. Los que evolucionan tienen numerito, ¿vale? Igualmente, hay algunos que sí que tienen evolución realmente en el juego. O sea, en los juegos de Pokémon. Pokémon, pero no están activadas. ¿Por qué? Porque es así. Por ejemplo, Piplut tiene tres evoluciones. Piplut, Primplut y luego tenemos a Empoleon. Tiene tres. Este sí lo puedes evolucionar. Vale, sabiendo esto, ya lo que tenemos que hacer es subir a tu Pokémon a un buen nivel. Y una vez que subas de nivel a ese Pokémon, te saldrá un mensajito diciendo que tu Pokémon puede evolucionar. En ese caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con... Mira, vamos a hacer... Tengo aquí preparado a... A Servain, ¿vale? Lo tenemos en la segunda evolución. Vamos a hacerlo la tercera evolución, ¿vale? Lo tenemos a nivel 70, que está al máximo. Y recordad subir más o menos a tope al Pokémon. Porque el combate a veces suele ser complicado el combate que tenemos que hacer para poder evolucionar al Pokémon, ¿vale? Porque una vez que tengamos el Pokémon, nos hace el mensajito de que ese Pokémon puede evolucionar, nos vamos aquí a Aventura, le damos a Episodios Compi, y aquí tenemos, nos saltará por aquí una nueva viñeta, una nueva... Digamos, una nueva animación, donde podremos elegir aquí la ventana de Animación, ¿vale? Y aquí podremos evolucionar al Pokémon que toque, ¿vale? En este caso, tenemos que hacer esta de aquí abajo. Y tenemos que hacer un combate para que evolucione. Así que vamos a darle caña. El combate está predefinido, no puedes cambiar de personaje. Ya te vienen con el personaje que quieras. Y mucho ojo, como veis, me pide tres piedras. Esas piedras se consiguen canjeándolas en la tienda por dinero. Así que te vas a la tienda, compras las piedras que te pidan, ya sean estas u otras, lo mira lo que te pide y te vas a la tienda y lo compras. ¿Vale? Una vez tenemos esto, le damos adelante. Estas son las piedras evolutivas que te pide. Dice que en caso de que pierdas el combate, que las piedras estas que no se pierden, siguen ahí todavía. Solamente se gastan cuando ganas el combate y evolucionas al Pokémon, ¿vale? Dicho esto, vamos a darle caña. Recordar que las evoluciones no son reversibles, no puedes volver atrás. Una vez que haces la evolución, te quedas con ese Pokémon. Bueno, ahí está la historieta. Vamos a pasarla. Porque nos interesa hacer el combate para evolucionar. Muy bien. Es un combate contra Brock. En principio tenemos ventaja. Vamos a ver un poquito más de espacio. Pues yo lo tengo así un poquito chetado ya este. Vamos a meternos un especial múltiple y vamos a empezar con una Energy Bola. Ojo que Brock mete caña, ¿eh? Vamos a empezar ahí. Conforme nos quita el vídeo, vamos a empezar a hacer Giga Drenado como puede ser ahora. Debemos hacerlo. Vamos a meter un Giga Drenado por aquí. Gastamos toda la barra de magia, de estaminado como quieras llamarlo. Y nos metemos un buffo otra vez de magia. Ahí está. Nos está bajando bastante la velocidad, ¿eh? Por eso la barra va a subir más lentito. Pues nosotros seguimos pegando. Le damos ahí. Ya le queda poquito, ¿eh? Otra más. Vamos a meter otro buffo de energía. Ahí lo tenemos. Ojo que me tira el superataque. Vamos a pasarlo. Igualmente aguantamos. Vamos a quitar poquito. Nosotros seguimos con nuestro Giga Drenado. Y ahora sí. Mira, no hace falta ni hacer el superataque. Lo hemos reventado. Muy bien. Ahí está, victoria. Y ahora sí. Nuestro Pokémon va a evolucionar. Recordad que cuando evoluciona se hacen más fuerte estadísticamente. Y aprendan, incluso a veces aprenden nuevos ataques y demás. Un momentito. Ahí está. Muy bien. Pasamos a la conversación. Completamos. Muy bien. Ahí tenemos la animación de la evolución. Un Ser Viper. Muy guay. Ahí tenemos a Serperior. Este personaje es muy bueno. Me encanta. De como suport es muy, muy bueno. Porque te rellena la energía. Te mete también especial. Muy bueno, la verdad. Así que yo recomiendo que si este evolucionó cuanto antes. Muy bien. Pues ya tenemos a Serperior. Vamos a ver cómo es ahora. Vamos a ver. Nos vamos a ver. Aquí por ejemplo. Y buscamos a Serperior de nivel 70. Vamos a verle. Perdón. Aquí no puedo verlo. ¿Verdad? Tiene que ser en otro sitio. Aquí por ejemplo. Aquí está. Ahí fijaos chicos. Cómo tenemos a nuestro nuevo Serperior. Lo tenemos a full todavía. Bueno. Falta todavía subirle el máximo de nivel. Pero ahí está. Ahí cómo se quedan las estadísticas. ¿Ok? Así que chicos. Así es como se funciona. Es muy sencillo. No tiene nada más. Así que bueno. Recordad que seguimos subiendo noticias de Pokémon. Suscribíos al canal. Porque vamos a traer todas las noticias. Filtraciones. Novedades. De el juego. Así que chicos. Y por cierto. Recordad que también podéis agregarme. Con mi código de amigo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Por si queréis echar combates conmigo. Hacemos combates en directo. También en YouTube. Y demás. Donde tenemos aquí el. Perdón. Aquí está. Esto lo quería enseñar. Vale. Ese es mi idea. Mi idea. ¿Vale? Y bueno. Pues chicos. Dejar un buen like. Subíos al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.